Música Los saludamos amigas y amigos de 15UCR Y tenemos que decir que estamos desde un medio que se paga con los impuestos que tributan los habitantes Más el margen de endeudamiento que los ministros de Hacienda logran Y si dijéramos otra cosa estaríamos mintiendo porque efectivamente es así Y lo digo con todas las letras porque tengo el privilegio de tener con nosotros a Emilian Villegas Ministro de Hacienda en un gobierno previo Y un costarricense como muchos otros que hicieron cosas muy importantes En construcción de prácticas y instituciones en este país Don Emilian vivió de niño en Pérez Celedón Y hay una historia sobre Pinocho Referido al tema de los monopolios Sobre el que escribió hace algunas semanas Y que tal vez él teniéndolo aquí tal vez nos quiera referir a ese tema Muchas gracias Don Juan Rafael y muy agradecido con la oportunidad que me brinda la universidad Y que me brinda usted de estar acá para conversar un ratito Esa historia de Pinocho está en un articulito que escribí hace unos días Cuando yo era niño tenía que venir al Hospital Nacional de Niños cada cierto tiempo Primero cada tres meses, luego cada seis meses Padecía de epilepsia Y entonces el control me lo llevaba en el Hospital Nacional de Niños Entonces me venía con mi papá a citas Y eso implicaba sacar un par de días para venir a la cita Que normalmente eran en la mañana Y entonces nos veníamos, íbamos a la cita Como teníamos una pulpería, papá compraba un poquito de ropa ahí Para llevar y vender en la pulpería Y al día siguiente nos íbamos para San Isidro Todo eso por supuesto en bus, ¿verdad? Cuando en aquellos momentos eso de que existiera carro Nada de eso, veníamos en bus Entonces eso implicaba que yo perdía clases en el kinder, en la escuela Y esta historia fue concretamente en el kinder Yo estaba en el kinder y de pronto llegué después de una cita de estas Y me encontré que todos los chiquitos, todos mis compañeros, compañeras Hablaban de Pinocho Y bueno, ya me empezaron a contar la historia Y tenía que ver con que el maestro de música No se había llegado a contar la historia de Pinocho Y él tocaba el violín Y entonces llegó también a enseñar la canción de Pinocho Pinocho es un muñeco que me regaló papá, etcétera No la cantemos, ¿verdad? Pero todo eso Y entonces yo hice fue enlazar esa historia Con algo que nos sucede mucho en la política Y que ahora también lo veo mucho en la economía Y es que nos gusta mucho decir una cosa Pero a la hora de los balazos Hacemos otra completamente distinta Cuando se tiene la oportunidad de empujar las cosas con claridad Pues resulta que no éramos tan fuertes como para empujar, ¿verdad? Y que en el camino sentimos que se nos atraviesan Una serie de obstáculos que no son tales Sino que básicamente el mayor obstáculo es la falta de voluntad Y en este caso concreto Tenía que ver con una propuesta que nosotros dejamos lista Desde que estábamos en el Ministerio de Hacienda Que la habíamos presentada ante la Asamblea Legislativa Y que es un proyecto que busca eliminar tres monopolios Que existen en el mercado de valores costarricenses En este momento, si alguien tiene un título valor Digamos, si alguien compró un bono del Ministerio de Hacienda Y tiene la necesidad de venderlo No lo puede salir a vender directamente Digamos, si usted tiene ese bono Y usted me dice, vea, es que tengo un millón de colones en ese bono Yo lo que quiero es que me paguen un millón de colones Y yo le digo, bueno, yo tengo un millón de colones ahí, yo se lo pago No podemos hacer esa transacción de esa forma así directa Sino que hay que ir al mercado secundario Que es bursátil, es decir, en una bolsa de valores Costa Rica tiene solo una bolsa de valores Que es la Bolsa Nacional de Valores Pero además, no podemos ir directamente Sino que hay que ir por medio de un puesto de bolsa Entonces, no solo hay que pagarle a la bolsa Hay que pagarle al puesto de bolsa Y además, el puesto de bolsa requiere de un agente de bolsa Que llegue a apretar el botón, digamos Para que esa transacción se pueda consumar Entonces, al final Cuando hacemos esa transacción Nosotros dos estamos usando dos puestos de bolsa Dos agentes y la bolsa O en su defecto, la operación la cruzan dentro del mismo puesto Eso, evidentemente, hace que las operaciones de este tipo Sean más burocráticas Que además sean más caras Y eso, al final, termina por pasar una factura En la hacienda pública Porque ese costo, los inversionistas Se lo trasladan al Ministerio de Hacienda ¿Y por qué decimos Ministerio de Hacienda? Porque el Ministerio de Hacienda es Quien maneja el mayor volumen en todo ese mercado de valores Es decir, aquí lo que se mueve fundamentalmente Es papel, títulos, valores del Ministerio de Hacienda Entonces, una forma muy sencilla De ayudarle al Ministerio de Hacienda De ayudarle a los inversionistas Es eliminar esos tres monopolios Ahora, alguien podría decir Bueno, pero eliminar esos monopolios Significa que se eliminan los corredores de bolsa Se eliminan los puestos de bolsa Se elimina la bolsa No, no necesariamente Eso significa que les va a pagar quien quiere pagarles Y probablemente los inversionistas Más grandes van a decir Van a llegar a negociaciones de algún tipo Con todos ellos Y van a trabajar Por medio de estos intermediarios En el tanto les agreguen valor En el tanto el trabajo que estén dando Sea algo más Que formalizar una operación Pero si es solo formalizar una operación La tesorería de un banco Se va a entender con la tesorería del otro Y pueden cruzar la operación ellos solos No ocupan ni de la bolsa Ni del puesto de bolsa Ni de la gente de bolsa Lo interesante fue que cuando Pusimos este proyecto a la discusión Que este gobierno El gobierno de don Rodrigo Chávez Siguió con la discusión de este proyecto Y lo convirtió en ley Yo plantee estos tres monopolios En un artículo que también publiqué En La Nación Y de forma tal que a la asamblea Le quedara claro que ahí Habían tres monopolios Lo interesante fue Que los tres monopolios O la eliminación de esos tres monopolios Desapareció del proyecto de ley Y entonces yo recurrí a Pinocho Para decir que Uno oye a muchos diputados A muchos políticos decir Estoy comprometido con la eliminación De los monopolios Yo estoy Soy enemigo a muerte De todos los monopolios Lo que no aclaran Es que son enemigos a muerte De los monopolios públicos Pero los monopolios privados Les encantan Ellos son felices Ellos no tienen ningún problema con eso Y esta es una situación Donde claramente Un monopolio Que es privado Que es parte Ya casi de la idiosincrasia Del mercado financiero costarricense Como es el monopolio De la bolsa De los puestos Y de los corredores Pues sencillamente Llegan, les hablan Les dicen Vea, es que esto es importantísimo Por A, B y C Y terminan creyendo En el mejor de los casos O terminan viendo Que ahí puede haber Una oposición Que hay gente Que tiene Importancia Relativa En un mercado financiero Y entonces dicen Esa bronca No me la como Ese pleito Yo no me lo como Y mejor Prefieren dejar de lado Aquello Y que sigan Los monopolios ahí Si hubiera sido Un monopolio público Le aseguro Que si lo eliminan Porque eso Les encanta eliminarlos Pero los privados no Eliminamos este primer segmento Y nos vamos A el siguiente Una vez que el canal Nos indique Que lo hagamos Continuamos Amigas y amigos Aprendiendo De la claridad Con la que Don Elian Expone Su Lógica bursátil Y financiera Pero Aprovechando Esa circunstancia Vamos a tomar Ventaja De su presencia Hoy en el canal Y Vamos a invitarlo A que nos De su Análisis De la situación De la banca Sobre todo A nivel Global O Casi planetario Digamos Digo Casi planetario Porque sospecho Que muchos bancos En África Subsahariana Y en Algunos países De Asia Tal vez no Afecte Pero En el resto Del contexto Están ocurriendo Una serie De cosas Que si no Nos explican Bien Y ya vieron Que Don Elian Lo hace Espléndidamente Nos podemos Quedar Detrás Del palo Por favor Muchas gracias Tal vez ahí Lo primero Yo no diría Que es un problema La banca A nivel mundial Y más bien Aquí creo que Hay que tener Cuidado con Un tema Probablemente Los sistemas Financieros Hoy más que nunca Se están dividiendo Y uno podría hablar Del sistema financiero Occidental Y de algo Que se está construyendo Muy fuertemente En otra parte Que es Donde está China Que es donde Aparece Rusia Y que se está moviendo Ahí Un sistema Que puede llegar A consolidarse De forma importante Y que de alguna forma También se contrapone A esto otro Si uno Analiza Las consecuencias De Lo que ocurrió Con las Sanciones Económicas A Rusia Pues parte De lo que hizo Rusia fue Despegarse De aquí De este sistema Financiero occidental Y volverse Hacia adentro Y hacia atrás Y encontrarse ahí Con otros Participantes Como por ejemplo China Entonces Ese tema Digamos No entremos ahí Concentrémonos aquí En lo que O está ocurriendo En este sistema Financiero Llamémoslo Occidental Cuando uno ve Por ejemplo Lo que pasó En Estados Unidos Y lo que pasó En Europa Que estamos Viéndolo Solo en Estados Unidos Pero en Europa Hubo un gigante ¿Verdad? Que ya Lo que hizo Fue hacerse Chiquitito Y ser absorbido ¿Verdad? Pero yo Planteaba un tema Cuando empecé A ver Toda esta lucha Contra la inflación Yo les decía A algunos amigos Es que yo siento Y aquí Me van a perdonar Y don Juan Rafael Me va a perdonar Yo no soy economista Usted lo sabe bien Pero cuando uno Se pone a pensar En estas cosas Yo decía Yo siento Que están resolviendo Un problema Con un libro De hace 50 años Con un libro Que se hizo Para una economía Que era diferente La economía De hace 50 años Y la economía De hoy Tienen muy pocas Cosas en común Cuando usted analiza La economía De hoy Usted se da cuenta De que En el momento En que usted Sube las tasas De interés Para que los bancos Presten menos dinero Usted también Le está subiendo La tasa A todos los Inversionistas Institucionales Que tienen Miles de millones De dólares Y entonces Para esos Inversionistas Institucionales Empiezan también A recibir Más dinero Por intereses Pero a su vez Tienen un problema Se les deteriora El valor de la cartera ¿Por qué? Porque cuando usted Tiene Por ejemplo Un bono De un millón De dólares Hablemos De esas cantidades Porque estamos hablando De Estados Unidos Y usted tiene Ese bono De un millón De dólares Que vence Digamos El 31 de diciembre Del 2025 Y ese bono Usted lo tomó Hace seis meses Pongamos Que vence En el 24 Mejor Para que sea Más corto plazo Que usted lo tomó Hace seis meses Tal vez la tasa Y aquí nada más Se la digo así Por referencia Pero no necesariamente Es esa Tal vez usted lo tomó Una tasa Del 2,5% Pero usted Seis meses después Viene y toma Un bono Que vence En la misma fecha El 31 de diciembre El 2024 Pero en vez Del 2,5% Ese bono Ya le está pagando El 4,5% ¿Qué implica eso? Que usted tiene Dos bonos Que vencen En la misma fecha Los dos son De un millón De dólares Pero este Le está pagando Un 2% Más O 200 puntos Base más Eso quiere decir Que este activo Es más valioso Que este otro Y entonces A la hora De salir a vender Si usted tiene La necesidad De salir a vender Los dos bonos Que vencen El 31 de diciembre El 2024 Por este Le van a dar El millón De dólares Pero por este No Porque comparativamente Este con este Son diferentes Los dos son bonos Del tesoro De los Estados Unidos Tienen toda la seguridad Del gobierno De Estados Unidos Detrás Son en dólares Vencen en la misma fecha Son absolutamente legítimos Pero este paga Más tasa de interés Que este Y por tanto Relativamente Este es más valioso Que este Eso fue lo que le pasó Al banco Al Silicon Valley El Silicon Valley Tuvo la necesidad De salir a vender Alrededor de 20 billones De dólares 20 mil millones De dólares En bonos Del tesoro Salió a venderlos Pero no los pudo vender Al 100% Tuvo que venderlos Con pérdida Entonces Perdió Dos billones De dólares Dos mil millones De dólares Y al perder Esos dos mil millones De dólares Se le hizo un hueco Porque eso Le consumía capital Y empezó a llamar Para tratar De que el capital Se le sumara No pudo No encontró Y No quedó más Que llegar a cerrarlo Pero Después de eso Se dan Una serie De actuaciones Donde Los depositantes De ese banco Tenían derecho A llegar A recoger Hasta 250 mil dólares Cada uno Estamos hablando De depositantes Que no tenían Propiamente Carteras de inversión Sino que llegaron Y depositaron Su dinero Ahí En el banco Y entonces Ese era el límite Es decir Si alguien tenía Un millón de dólares Depositado en ese banco Iba a ir a recoger 250 mil dólares Y perdía 750 mil dólares ¿Qué pasó? Que las autoridades Federales Las autoridades Del seguro depósito Las autoridades económicas De los Estados Unidos Lo que dijeron fue No podemos Dejar que eso ocurra Porque muchos De quienes tienen Dinero depositado aquí Son empresas Del sector tecnológico Son startups Son empresas De donde va a salir La tecnología Que va a impulsar La economía De Estados Unidos En los próximos años Y no las podemos Dejar caer Entonces A partir de eso Se viene una acción Que es Ok Dada esa circunstancia Vamos a cubrir El 100% De los depósitos ¿Qué implica Cubrir el 100% De los depósitos? Bueno Que el dinero Tiene que salir De algún lado Así es Y que el dinero Salga de algún lado No es del banco Porque el banco No lo tiene Ya está claro Que el banco No tiene capacidad Para pagar eso Entonces Ese dinero Dado que no lo tiene Don Elian Vamos a pedirle Al canal Que nos Permita regresar Para el tercero Y último segmento Claro Continuamos Amigas y amigos Aprendiendo Otra vez Con toda claridad Lo digo De El razonamiento Yo no estoy muy seguro Que pudiera decir jurídico Sino más bien financiero Del ex ministro De hacienda Y referido Repito Al caso De Como lo decía Del Silicon Valley Bank Y Nos Nos estaba explicando Cómo el gobierno Tomó la decisión De que no No iban a permitir Que los Inversionistas Perdieran dinero Que no estaba cubierto Por el seguro De depósitos Que por cierto Ese es un tema Que no siempre es claro Sobre todo Porque en Costa Rica Hasta Que Se dio La aprobación De las leyes De la OSD Como tal No existió La Legislación Del seguro De depósito De manera que Para mucha gente No le es Totalmente Claro Igual que Estamos hablando De un De un país Distinto De una manera Distinta Y de un Contexto Distinto Que son Las empresas Nuevas De Tecnología Que por cierto Las que hay en el país Bueno Puede haber algunos Pero Si estamos pensando En En la que hace Circuitos Electrónicos No es No estamos hablando De esas Estamos hablando De las que están Inventando el futuro Pero Por favor No le quito Más tiempo Muchas gracias Solo una Cosita Aparte Y es que En el caso Nuestro En el caso Costarricense Por si Muchos Tienen la duda En el caso De los bancos Públicos Y aquí Hablamos Concretamente Banco Nacional Y Banco de Costa Rica Cuentan con Una garantía Por parte del Estado Que Si es muchísimo Más amplia Que el seguro Depósito Que fue Aprobada En la ley Entonces Volvamos allá Entonces al final Todas las autoridades Lo que definen Es pagar más allá Del seguro Depósitos En Estados Unidos Eso que implica Eso implica Que si los fondos Que están En el seguro Depósito No alcanzan Habrá que emitir Es decir Las autoridades Tendrán que emitir Tendrán que emitir Dólares Para pagarle A todos Esos depositantes Puede decirse No Es que después Le van a cobrar Extra A los bancos Y los bancos Van a venir Y van a volver A rellenar El fondo Si le cobran Extra A los bancos Que van a hacer Los bancos Los bancos Van a meter Un cobrito Extra En sus servicios O van a empujar La tasa Un poquito Hacia arriba En sus créditos De forma tal Que también Recuperan eso Al final ¿Quién lo paga? Al final Eso lo termina Pagando el público Seamos clarísimos Entonces Yo creo que esto Nos tiene que llevar A una situación Don Juan Rafael Donde nosotros Tenemos que cuestionarnos Una cosa Y aquí hablo Como comunidad Financiera Digamos No lo veamos A nivel Costa Rica Porque no estamos Hablando de un tema Propiamente de Costa Rica Pero hay que cuestionarse Algunas de las verdades Absolutas Que se han dicho En los últimos años Por ejemplo Una de ellas es Que El sistema financiero Tiene un esquema De supervisión Para proteger A los inversionistas Yo creo que ese Debe dejar de ser El principal objetivo De la supervisión financiera Sobre todo Porque Porque los inversionistas Pequeños Prácticamente no existen Los inversionistas Pequeños En algunos mercados Pienso en el mercado Valores Por ejemplo Son inversionistas Que los mismos Puestos de bolsa No quieren Son inversionistas Que no son bienvenidos A esos mercados Entonces Ahí hay todo un tema Y no se protegen Entonces A través de los mecanismos De supervisión financiera Los mecanismos De supervisión financiera Si deberían estar Es para proteger A los no inversionistas Lo que debería buscarse Con la supervisión financiera Es Que Aquellos bancos Aquellas entidades Que se dicen Que son demasiado grandes Para quebrar ¿Verdad? To big to fail Más bien Sean demasiado grandes Para existir Si hay una entidad De este tamaño Que no puede caerse Si hay un árbol Muy grande Que no puede caerse Porque destruye el bosque Entonces ¿Qué hay que hacer? ¿Qué indica la lógica Que hay que hacer? Hay que cortarle las ramas Hay que irlas bajando Poco a poco Para que cuando ese árbol Tenga que caer Caiga Y cause la menor Destrucción posible En el bosque Es lo mismo con los bancos Es lo mismo con este tipo De entidades financieras Porque si no Al final lo que hacen Es destruir la política monetaria Destruir la política fiscal Y destruir el bolsillo De la gente Porque al final Del bolsillo de la gente Es de donde salen Todos estos pagos Y salen Ya sea mediante Pago de nuevos impuestos O mediante inflación Debido a la emisión monetaria Entonces Son temas que yo creo Que hay que irse replanteando Lo otro que hay que replantearse Don Juan Rafael Me parece Que es Una de esas verdades Que nos han Metido Con cuchara Por todo lado Que dice Que la política monetaria La política fiscal Y la supervisión financiera Tienen que ser independientes Y decir lo contrario Y decir lo contrario Es ser Un pecador Empedernido Y la verdad Es que eso es falso Es absolutamente falso La realidad Ha hecho pedazos Esa afirmación Hoy La política monetaria La política fiscal La política fiscal Y la supervisión financiera Conviven En la misma casa Y es tan sencillo Como que Analicemos Brevemente Toda la crisis ¿Por qué se da Toda esta crisis? Se da Por una situación Donde hay una inflación Debido a la inflación Que estaba muy alta Se sube El tipo Se sube la tasa De los títulos Del tesoro Precisamente Para Captar dinero Y que Y que eso Pudiera controlar La inflación Al hacer eso Se altera El precio De los títulos Al alterar El precio De los títulos Se llega A concretar Un riesgo Que estaba latente En la cartera De un intermediario Riesgo que no haya sido Visto por la supervisión Y ahora Para paliar Toda esa situación Entonces se acude A mecanismos De emisión Y se acude A todo Lo que es La política monetaria Y la política fiscal Para de nuevo Tratar de apaciguar Una crisis Que Se estaba generando Y que amenazaba Con convertirse En una crisis De orden Ya prácticamente Global En lo que tiene que ver Con ese Esquema Financiero Occidental Entonces Todos Están cobijados Con la misma cobija Esa es la verdad Y esa independencia De la que se hablaba tanto La verdad es que Tampoco existe Así es que yo creo que Es otro tema Que hay que replantearse Yo ahí lo que pienso Es que cuando hablamos De supervisión financiera Se habla de supervisión Prudencial Supervisión basada En riesgo Yo creo que es irrelevante Lo que estemos hablando Al final lo que hay que buscar Es una supervisión Que no sea Tan burocrática Que no sea tan intrusiva Que sea más intuitiva Que sea más gerencial Que tenga claridad De la importancia Del sistema financiero En el ordenamiento social Y que sobre todo Busque evitar Las concentraciones Demasiado riesgosas De entidades financieras Ya sea por sector Ya sea por producto De forma tal Que cuando eso se llegue a dar De una vez Venga la orden Aquí tenemos que reducir tamaño Aquí tenemos que reducir exposición Aquí hay que redistribuir Este tipo de actividades Creo que en orden general Por ahí deberíamos ir hacia Fútbol Excelente Y A las amigas Amigos Los invitamos A que se queden Con los excelentes Programas De 15 UCR Y le agradecemos A El ex Ministro de Hacienda El que sigue Como Don Quijote Destruyendo Molinos Y Recordando Pinochos Gracias Muchas gracias Teo Juan Rafael Encantado de estar aquí Excelente Excelente Un saludo Gracias Tak Los 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 et ��� Joe ühl alarm nim uras quire watching mathematical Ir công Molinos Los schools y adultos